Nosotros como buenos mexicanos le echamos mucha mierda a los políticos porque según decimos que nunca nos ayudan y cosas así y por eso nosotros nos la pasamos todos los días gritándoles ¡Pinches políticos! ¡Valen verga! ¡Están bien pendejos! Pero el otro día que estaba viendo las noticias estaba viendo que el presidente estaba dándose paseos por las comunidades que habían sido destruidas por el huracán y ya todos le estaban gritando cosas así como No, el presidente es muy buena gente No, sí, se ve que nos ayuda a reconstruir todo lo que se destruyó por el huracán Pues me siento orgulloso de que sea nuestro presidente Aunque no sepa leer Y lo que no entiendo es que por qué estamos diciendo unas cosas y después cuando ya supuestamente nos están ayudando estamos diciendo otras cosas distintas Lo único que me queda decir es ¡Apombre vamos a parar! Ahora con ustedes GAN-G-M-X Y... ¡Comenzamos! ¿Qué qué son las redes sociales? Son esas páginas del diablo que no te dejan gozar de la vida y se conocen vulgarmente como el Facebook o el WhatsApp Pero en serio hay mucha gente que está muy clavada en este tipo de cosas y es un problema muy grande y por cierto muy serio y adictivo ¿Por qué? La ironía de las redes sociales es que te vuelven menos sociable Ya que en el chat eres Sí güey no mames y entonces que agarre y que le digo Sí güey no mames y entonces que yo también que agarre y que le digo Sí güey no mames y entonces que agarre y que le vuelvo a decir Sí güey no mames y entonces que agarre y que me dice Sí güey no mames y entonces que agarre y que le digo Y en la vida real eres Hola Hola ¿Qué haciendo? Nada ¿Tú? ¿Qué haciendo? Algo que también hay mucho que resaltar es que hay mucha gente que aparenta cosas que no son Ay amiga ya tengo tanto tiempo de conocerte Quisiera conocerte algún día Sí yo también te quiero conocer Cuando me conozcas te vas a morir De alegría No no hablo de esas personas o bueno también Pero yo hablo de las personas que se toman fotos aparentando ser de dinero Cuando en realidad están más jodidos que la carrera de José José Y mira que el pobre ya no da una Pero en serio publican cosas así Aquí contando mis pesitos XD Que oso Hashtag Se me olvidó la cartera ¿Qué tal entonces si vamos a ir a las maquinitas? No hermano No traigo nada de dinero Algo que también me llena de odio hacia la humanidad Son los likes Los me gusta Los likes Como les quiero decir Y es que hay muchas personas Incluso amigos míos que tengo Que se pelean por este tipo de cosas Pero Joder mira 20 mensajes 80 notificaciones Y 15 solicitudes Ah Está bien Ya no tengo tantas Ah sí ¿Y por qué? Ah pues la respuesta es muy simple hermano Yo si tengo vida social Algo que también no entiendo de Facebook Son los famosos toques Hasta donde yo sé Un toque sirve para que puedas platicar con una persona Sin compromiso de que sean Pues amigos o contactos Nada de eso Realmente no tengo ni puta idea De para qué sirven los toques Y no quiero decir más mamadas de esto Porque yo también le doy toques a mis amigos Hermano Ya sácate el toque Pues entonces ya Pónchate Pero de todo esto que acabo de hablar Solamente hay una cosa Una sola cosa La cual odio Es solo una cosa Una cosa Solo una cosa Solo una cosa Solo Es la gente que publica todo lo que hace Literalmente Todo lo que hace Yo acá caminando LOL Hashtag Hay un perro muerto en la banqueta Aquí comiendo tacos con palillos Hashtag Echame otro desuadero Me acaban de robar Hashtag Se llevaron mi dinero Pero de entre tanto cáncer visual Solamente podemos salvar una cosa Y es solo una cosa Solo una cosa Solo una cosa Solo No, no es cierto Pero si solamente podemos rescatar Una sola cosa Y son los queridos Y famosísimos memes Y al final del video Voy a pasar unas imágenes Que yo considero Son los mejores memes Que pues Que he visto hasta ahorita Llegamos al final del video Y me despido Con solamente Un mensaje positivo Que va más o menos así Los amigos No son aquellos Que le dan like a tus fotos Y todo eso Y no se cuentan Por atrás de la pantalla Un verdadero amigo Es aquel que está siempre a tu lado Y siempre te va a apoyar No importa lo que le hagas O te hagan Siempre vas a estar ahí Para apoyarlos Gracias 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 Y eso es todo Me despido Nos vemos la próxima semana Hasta luego Bye